Isabela Guzmán, de 18 años, fue detenida en un estacionamiento. No han revelado la identidad de la víctima. Isabela Guzmán era buscada por la muerte de una mujer que al parecer es su madre. Hola chicos, el día de hoy veremos el caso de la chica que tomó la vida de su madre. En la vida no todo es perfecto, a veces nos va mal en la escuela, en el trabajo, no nos llevamos bien con ciertas personas, y esas ciertas personas pueden llegar a ser nuestros familiares. Este era el caso de la joven Isabela Guzmán. Isabela Jun Mi Guzmán vivía junto a su madre de 47 años, y Ryan Hoy, su padrastro. Ellos vivían en Aurora, Colorado. Esta joven era rebelde, discutía con sus padres como toda chica de 18 años, pero, esta siempre tuvo dificultades para controlar su enojo, además de siempre tener problemas de diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal. Siendo la víctima de todo esto, su madre. Si quieres saber que llevó a Isabela a tomar la vida de su propia madre, y como se volvió famoso en TikTok en el proceso, ponte cómodo y acompáñame a deslumbrar este caso. Todo comienza hace 18 años, cuando el señor Robert Guzmán conoce a Jun Mi, con quien decide casarse y fruto de este matrimonio tienen una hija. Esta siendo Isabela Guzmán. Isabela siempre fue una chica muy hiperactiva y rebelde desde su infancia, pero nada que se escapara de los márgenes de la normalidad. Todo normal, ¿para qué? Nada más cuatro años en el futuro, al padre de Isabela le estaba yendo mal en el trabajo, así debiendo pasar más horas para llevar más dinero a casa. Pero, estas horas extras fueron aprovechadas por la madre de Isabela para engañarlo a sus espaldas. Cuando Robert se enteró de que Jun se encontraba haciendo actividades extracurriculares, mientras él trabajaba largas horas para mantenerla, estos tienen una gran discusión, y fruto de la misma, se divorcian. Tenemos que tener en cuenta que todo esto pasó en que ella tenía apenas cuatro años de edad. Los siguientes años, Isabela los viviría con su madre y su padrazo, esta siendo desde muy joven una chica muy inquieta e irrespetuosa hacia su madre. Debido a que Isabela la culpa de no estar cerca de su padre debido a su infidelidad. Hasta cierto punto la chica tiene razón. El comportamiento de Isabela continuó bastante rebelde, cosa que solo se incrementaría cuando ésta entró a la adolescencia. Y todo esto explota cuando la madre Isabela se entera de que ella había dejado el colegio al cual asistía, y que los vecinos la vieron escabullendo a su novio por las noches en su casa. Esto inició una discusión la cual rápidamente comenzó a escalar, hasta llegar a un punto donde Isabela insulta y escupe a su madre. ¿Escupió a su madre? Bastante irrespetuoso. Entiendo que se griten, pero no llegar al punto de escupirle. Estas comenzaron a gritarse aún más y su padrazo decide llamar a la policía para que las cosas no escalen a peor. La policía llega, conversa con la familia y no encuentra nada fuera de lo normal. No como para llevar a Isabela a la cárcel, pero los oficiales no parten sin decirle a la joven rebelde que se comporte, debido a que su madre tenía todo el derecho de echarla de la casa si ésta sí lo deseaba. Acto seguido, la madre Isabela decide llamar a Robert Guzmán, el padre biológico de Isabela, y contarle lo ocurrido. 28 de agosto del año 2013. Al día siguiente, June deja a Isabela en casa de Robert antes de ir a trabajar. Ya en su casa, Robert decide llevar a Isabela en un paseo por su patio, y habla con ella de que no estuvo bien su comportamiento con su madre, y que los hijos han de respetar a sus padres y que realmente espera más de ella. Luego de la conversación, Isabela parecía más calmada, según su padre. Lo que éste no sabía es que Isabela le envió un mensaje a su madre con las siguientes palabras, Pagarás por esto. Pero June hizo caso omiso de este correo. Horas más tarde, ésta se encontraba volviendo a casa con comida rápida para la cena. June encuentra a su esposo frente a la televisión y le pregunta por Isabela. Ryan contesta que no sabe, pero que seguro está en su habitación. June procede a subir por las escaleras a tomar un baño en la tina, luego de dejar la cena sobre la mesa. Luego de pasadas varias horas, Ryan sube a su habitación para descansar con su esposa. Al percatarse de que ésta no se encontraba, decide ir al baño, el cual se encontraba cerrado y con las luces encendidas. Éste empuja la puerta y pide a quien sea que esté del otro lado, que abra. Sin poder abrir la puerta, Ryan se asoma por la parte inferior de la misma y no podía creer lo que estaba viendo. Era un charco de sangre. Éste no pierde ni un segundo y decide llamar a emergencias. Pero sin previo aviso, Isabela abre la puerta del baño y se da la fuga. Una vez Isabela huye, Ryan decide entrar al baño. Pero éste no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Un bate ensangrentado, un cuchillo con el cual se cometió el crimen y el cuerpo sin vida de quien solía ser su esposa. Ésta llega a una tienda pidiendo refugio con la fachada de que acababa de ser violentada y que se escondía de su agresor. Sí, me pregunto si esta chica está bien de la cabeza. Lo peor no es la mentira sobre su agresor, sino que los empleados de la tienda le ofrecen llamar a la policía. Ella les dice que esto solo haría que su agresor le encuentre más rápido y ellos deciden no llamar a la policía. Sí, porque eso de tener chicos armados que saben cómo detener a un agresor no sería de ayuda. Mi pregunta es si estos empleados tenían la inteligencia de un niño de preescolar. Cuando Isabela escucha por las radios que encontraron el cuerpo de su madre, ésta decide escapar del establecimiento. Los oficiales deciden enviar policías encubiertos detrás de Isabela dividiéndose en dos grupos. Luego de 10 horas de investigación, el grupo 2 la encuentra fuera de un motel donde la detienen. Ahora vamos a ver qué se inventa Isabela. Éste intenta convencer a los oficiales de que la persona que buscan se parece a ella, pero no es ella, que su nombre en sí era Cassandra Cruz. Los oficiales le muestran su identificación y la llevan detenida. Ella realmente pensó que ese truco iba a funcionar con los oficiales, suerte que los oficiales no son tan tontos como los empleados de la tienda. Una vez es apresada, ya está en juicio, se enfrenta a una condena de 40 años debido al asesinato de su madre. En la autopsia forense se registraron más de 150 apuñaladas en el cuerpo de la madre Isabela. Que alguien haya tenido el estómago para apuñalar más de 150 veces a alguien es algo que me parece aterrador. Los jueces luego de analizar las pruebas y el jurado luego de ver éstas ya tienen un veredicto. No había forma de que Isabela saliera de ésta. Hola Vía Isabela declara ante la corte que sufre demencia, por lo que no era ella misma durante el incidente del 28 de agosto. La corte luego de escuchar su declaración la envían a ser examinada, a comprobar si ésta sufría de demencia o era otra de sus coartadas. Luego de varios análisis durante varios meses, el resultado del caso llega y éste es impactante. Isabela sufre de un desorden de la percepción muy grave, éste siendo la esquizofrenia paranoide. Ésta se caracteriza por síntomas de esquizofrenia, que incluyen delirios y alucinaciones. Estos síntomas debilitantes desdibujan la línea entre lo que es real y lo que no lo es, lo que dificulta que la persona que enfrenta la enfermedad lleve una vida normal. Esto no sólo comprobando lo que ella había dicho anteriormente, sino evidenciando que ésta no hizo lo que hizo por libre decisión, siendo de ésta forma declarada inocente de los cargos, pero tendría que pasar tiempo en una facilidad psiquiátrica, hasta que ésta no presente una amenaza para la vida en comunidad y para sí misma. Una vez el caso llega a los oídos de sus familiares, éstos no podían creer lo que estaba pasando, y saber que Jun fue asesinada por su propia hija. Fue un gran golpe para la familia, pero aún peor es que el día del funeral de Jun tuvo que ser con tapa cerrada, ya que de las 151 puñaladas, 78 fueron en el rostro. Y en cuanto al público, éstos no podían creer que ésta no haya sido condenada. En sí, todo el caso estuvo bastante sereno en los últimos 7 años, hasta que un usuario anónimo de TikTok, si esa app donde se crean los retos más estúpidos, decide subir el video de su juicio con la canción Sweet Psycho de fondo, volviéndose viral en cuestión de días. De la noche a la mañana, todos comienzan a admirarla, a dedicarle cartas, llegando incluso al punto de imitar sus gestos. Además de eso, muchos pensaban que ésta no debió haber sido llevada a la facilidad, que debería ser libre debido a que muchas personas la encontraban atractiva. Cosas como éstas me hacen perder la esperanza de la humanidad. Un grupo de sims consideran que una pieza atractiva, y ya por eso nunca debió ir a la cárcel. Pero esto de criminales siendo alabados solo por su apariencia física no es cosa de hoy, o de TikTok. Solo tenemos que remontarnos al año 2014 con el caso de Jeremy Mix, el cual fue arrestado por posesión de armas. Y las mujeres, una vez vieron su foto en las redes sociales, se volvieron locas. Pero míralo, ¿quién no se volvió ya loco por él? Ganando de la noche a la mañana una fama inmensa, y siendo contratado como modelo poco después de que una agencia pagara su fianza. Porque al fin y al cabo, aunque no lo queramos admitir, vemos con mejores ojos a las personas atractivas. En cuanto a la historia de Isabela, ésta presentó desde la infancia trastornos con los cuales tenía que aliviar todos los días. Además de que su madre no haya buscado ayuda médica, y haya separado a Isabela de su padre, solo empeoró las cosas. A tal punto de que ella fue la víctima de sus propias malas decisiones. Eso es todo por hoy, suscríbete, dale a like, comparte el video, comenta, bye.